Chiquito, ¿vas a bañar? Él no, nomás tú. ¿Cómo no? Si aquí vivimos, ¿tenemos que celebrar? Chiquito, chiquito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se despertó? ¿Ya se despertó? ¿Qué? Les voy a enseñar algo que nunca jamás en la vida volverán a ver. No hay trastes sucios. Bueno, uno. No lo puedo creer. Bueno, nomás va a durar un ratito, pero hay que celebrarlo mientras dure. ¿Pero qué es súper chula? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya nos vamos a bañar. ¿Tú te vas a bañar? ¿Sí? ¿Tú te vas a bañar? Él no, nomás tú. Te vas a bañar. ¿Qué está haciendo? Gracias por ver el video. 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 Kalef se fue con mi abuelita un rato, así que hice esta comida para mí. Así que voy a disfrutar esta comida, estoy viendo videos en YouTube. Así que ya tengo yo muchísima hambre, ya me estoy mareando, así que voy a comer de volada. Voy a disfrutar la comida y este rato que tengo sola que es raro. Bueno, ahorita ando haciendo la cena. Tengo frijoles fritos, chile de jitomate y rabanitos. Y estoy haciendo chile de uña, ya nada más me falta ponerle cilantro y le voy a poner aguacate, cuadritos, porque así se le antojó a Benny. Y tenemos un bebé que está bien bonito. Ay, está muy ocupado, discúlpenlo. Trae su ropa de independencia y un pez y osura. No sé si sabían, pero hoy es el día de la independencia aquí en Estados Unidos, así que por eso trae su ropa bien de patriotismo el bebé. Pero estaba pensando, bueno, queremos ir a ver unos fuegos artificiales ahí en la noche, pero no sabemos si va a haber, no sé si se acuerdan que el otro año fuimos. Porque pues está como más de una hora como para ir hasta allá y que no haya, estaría como un poco que no valdría mucho la pena, pero... Y pues habíamos planeado una carne asada para hoy. Bueno, Benny, pues había planeado una carne asada para hoy porque dijimos, a lo mejor le dan medio día libre. Porque pues es como si fuera 16 de septiembre en México, o sea, ¿quién va a andar trabajando, no? Pero ya ven aquí, nunca hay descansos. Así que pues no, no le dieron el día libre, estaban muy ocupados haciendo de esos rollos de como pastura para las vacas. Entonces, pues sí me siento un poco mal porque ahorita son las 5.44 y Benny todavía no llega. Por lo general sale a las 5. Sí me siento mal porque ahorita todavía va a llegar a ser su carne. ¡Oh! ¡Miren quién llegó! ¡Oh! ¿Saben qué trae? Y ahorita cena le acabo de dar de comer. Y somos como pues de los cabos, ¿sabes? No, pues que yo creo que como somos mexicanos, si no, estos no celebran el Día de la Independencia de Estados Unidos. ¿Cómo no? Si aquí vivimos, tenemos que celebrar. ¿No? ¿Qué digo, pues? ¿No me vas a ver, Caleb? ¿Cómo no me ve? Te veo Porque se están viendo bien chidos Bien chidos Yo creo que no vamos a ir a lo de los fuegos artificiales Porque Pues una, no sabemos si va a haber Y dos, si es que hubieran De todos modos creo que a lo mejor Se cancelan por la lluvia y el viento Entonces como les dije Sería como muy lejos para ir hasta allá Te veo bien chidos Y yo aquí grabando Mi cara Así que nos vamos a quedar aquí Vamos a estar disfrutando este clima Nomás con los niños Y los chingados Estuvo buena la cena Y aquí es el que le puse ¿A ti quién se está hablando Preciosa Tudor 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 Tmudor Ahora sí ya es hora de dormir, ya es bien tardísimo. Ya todos están dormidos, menos yo, porque me quedé editando un video, pero ya acabé, así que también ya me voy a dormir. Y pues estuvo bonito el día, a pesar de que no hicimos mucho, de todos modos nos la pasamos bien. Ahorita todavía sigue lloviendo y se oye bien chido. Siempre me gusta que llueva y más de noche, así como para dormirte escuchando la lluvia. Tenemos la ventana abierta del cuarto y se oye toda la lluvia y está como bien fresquecito, así que... Vamos a descansar y esperamos que les haya gustado este video. Saludos a todos. Estoy bien emocionado cuando escuchabas que le dio su mamá... Que le dio su mamá Juana. Que no dice, que es bien amargado. ¿Me verán ahí bien? Yo creo que sí, ¿no? No, pues este... Y pues ahorita este ya... Habíamos... ¡No, pues ahorita este ya... 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 Gracias por ver el video.